Este programa es presentado por OXO Care Cleaner Revolucionando el concepto de la tintorería Salsa Fiesta Urban Mexican Grill El profesor Hugo Faría nos acompaña en este programa Y bueno, hay por supuesto mucho que descoser Con respecto a esta relación entre Cuba y Estados Unidos Ah bueno, por cierto, que gana Venezuela o que pierde Venezuela Porque claro, aquí de alguna manera nos queda un fresquito los venezolanos Por el revés, que esto podría significar para un gobierno Que sea autodescrito como antiimperialista Como antiimperialista Y además que estaba seguro de que el gobierno cubano La isla lo acompañaba en esos adjetivos Y resulta que no Que ahora Cuba, bueno, sí, se abre Busca su oportunidad de relacionarse con el mundo de nuevo Y Venezuela, uno siempre se pregunta ¿Qué pasa con Venezuela? ¿Qué pasa con Venezuela? Venezuela que ha sido el padre económico Que ha sostenido a Cuba durante por lo menos estos 17 años ¿Dónde va a quedar Venezuela? ¿Qué gana o qué pierde Venezuela con este encuentro? Sí, bueno, yo creo que el venezolano común puede ganar mucho Y el gobierno venezolano puede perder mucho Y porque sería interesante Que después de estos mecanismos de apertura En Cuba se elimine el socialismo Y se implante una economía de mercado Una economía capitalista Bueno, no está siendo muy utópico Bueno, no, porque desde el punto de vista Sí, por ejemplo que estamos hablando De que el ciudadano mantenga poder de compra De su moneda Eso es precisamente el capitalismo Me explico Protección a los derechos de propiedad Entonces, este gobierno pues Que ha venido enarbolando Y aplicando claramente y vastamente La bandera socialista Sería pues un golpe muy fuerte en la cara Que Cuba, ¿verdad? Que trató de exportar comunismo y socialismo Y todas estas cosas juntas De una vuelta en U Y entonces comience a aplicar Prácticas de economía de mercado Y por eso es que yo veo esto Tan interesante Y igualmente esto también es aplicable A Brasil Que también está teniendo Pues unos problemas de tipo similar Es decir, pues Carla Yo no quiero sobre Claro, la diferencia es que en Brasil Profe, en un mes Probablemente enjuicien a Rousseff Y este Lula Pidió en dos oportunidades Que le permitieran aceptar El cargo que le dio Dilma Rousseff Para salvarlo de la cárcel Y le dijeron que no En Brasil tienen la separación de poderes Es decir, la justicia Puede canalizarse de una manera más efectiva Pero en Cuba y en Venezuela Cierto, cierto No, no, totalmente de acuerdo Pero igualmente pues No dejes de cierto Que Brasil es un país Que ni remotamente Vive al nivel de su potencial O sea, Brasil es un país Con muchísima pobreza Como consecuencia De un crecimiento Muy exiguo Muy pequeño Y en parte pues es Porque bueno Adolece los mismos problemas Que tenemos los países latinoamericanos Que es esta mezcla De socialismo con mercantilismo Entonces Este Porque en el caso de China Que tú lo has mencionado Ellos siguen manteniendo su ideología Sí Es decir De coacción Y no hay libertad Políticas ni civiles Políticas Exacto Pero han ido expandiendo Las económicas Capitalistas Han ido expandiendo Todavía les falta Todavía les falta Sí, pero bueno En esa reforma institucional De las reglas de juego Les falta bastante Pero Digamos pues que están Transitando La ruta de vida Pero yo no creo Que un pueblo Aun cuando Esta libertad Le permita Desarrollarse Como individuo Porque los comunistas Y los socialistas Quieren que la masa Tenga como el mismo estatus La misma miseria Las mismas Pocas oportunidades Sí Yo no creo Que cualquier ciudadano Del mundo Aun sabiendo Que esta apertura Le va a permitir Recuperar Esa individualidad O quizás Le va a otorgar Más libertades económicas Quiera negociar Eso A cambio De la persistencia De la De la Falta de libertades Políticas y civiles Es decir Nunca va a ser Una felicidad completa Sí, cierto O sea Cuba estoy segura Que quiere recuperar Su libertad total Sí Es decir Esto sí Es una puerta Pero no quieren negociarlo No quieren negociar Tener que Ok, bueno Está bien Gracias por permitirme Traer empresas Ver el mundo Conocer algo De lo que pasa Fuera de esta isla Sí Pero yo quisiera decir Opinar Participar Lanzarme como candidato Poder salir a la calle Y protestar Cuando llego No que me caigan a golpes En la calle Y me metan en un autobús Pero fíjate en este detalle Carla Fíjate en este detalle Histórico Y totalmente cierto Previo a la revolución industrial 1810 Ningún país del mundo Era democrático Inglaterra más o menos Tenía una democracia parlamentaria Con la revolución industrial Los países que abrazaron La revolución industrial Comenzaron a crecer Y desembocaron En una democracia Entonces Este es un tema Pues muy estudiado Entre académicos Pues Y es lo que se conoce Pues como el desarrollo Político Así como el desarrollo Económico Y el desarrollo político Claro El desarrollo político Es pasar pues De la dictadura A la democracia Y esas expresiones De democracia A nivel mundial Eso es solo A partir de la revolución industrial Antes no había Antes teníamos un ejemplo En Pericles En Grecia Etcétera Que duró relativamente Poco tiempo Profe Pero es que eso es justo Lo que reclamamos Que este tipo de sistemas Nos han llevado siglos atrás Ah no, claro Cuando se supone Que estamos en una época moderna En la que eso ya fue superado En la que no tendríamos Por qué estar debatiendo Si tenemos o no Derecho político o civil Se supone que eso ya fue ganado No, no, de acuerdo De acuerdo, de acuerdo Pero lo que pasa es que El sustento de la democracia Es la prosperidad Si no hay prosperidad Venezuela es un caso típico Que nosotros fuimos Destruyendo las libertades económicas Privilegiamos por encima A las políticas de las civiles Y ahora terminamos Sin ningún tipo de libertad Ni política Ni económica Ni civil Entonces es el tema O sea, digamos pues No podemos poner La carreta delante de los caballos Entonces lo que jala esto Es la actividad económica Y esta actividad económica Y este sabor de la libertad Lleva entonces a la presión Pues para las libertades políticas Y observa lo siguiente Carla, observa lo siguiente Que parte de la... El rechazo que pueden tener Estos dictadores Porque los hay de todos tipos Pero que pueden tener Estos dictadores a lo castro De las libertades políticas Es precisamente Porque reduce su poder ¿Me explico? Porque si hay libertades económicas Quien decide el precio No es el gobierno Quien decide el precio Es el mercado Si hay libertades económicas Tú tienes que proteger La propiedad privada De los ciudadanos La propiedad privada De los empresarios Las empresas Los dueños de las empresas Lo estás limitando No puedes hacer Con el Banco Central Lo que te da la gana ¿Por qué? Porque hay una independencia Propiamente hablando Para que haya libertades económicas Y funcionen bien Tú necesitas Un buen sistema judicial Y un sistema judicial independiente Que pueda adjudicar La justicia En una forma objetiva Entonces El parte del problema De... Digamos que los dictadores Vienen en distintos sabores Tienes el sabor pues de Corea del Norte Y de Cuba Pero también tienes el sabor De Hong Kong y de Singapur Que son dictaduras Pero estas son dictaduras Que se han sabido limitar Para permitir Las libertades económicas Y la prosperidad Por eso es que uno comprende Tanto a la comunidad cubana Que, bueno Si desean participar Porque siempre lo hacen Con mucho atino En este programa Por eso es que uno a veces Entiende todas las dudas Que ellos se les presentan En su mente Porque más allá De que vayan a presentarse Los Rolling Stones Y que... Y que... Que haya un partido De béisbol Con Tampa Bay Es muy difícil Ver más allá Entender cómo se va A materializar Esa transformación Pero vamos a regresar Luego de la pausa De publicidad Ahí están nuestras líneas El 305-722-522-28 Es la línea Para que nos llame A Estados Unidos Y si nos quiere llamar Desde Venezuela El costo es el de una llamada local Solo tiene que marcar Igual que lo hace En su ciudad El 0212-210-5002 Y se llama desde Caracas Solo el 210-5002 Y ya estará en comunicación Con nosotros Buenas noches Buenas noches